hola 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 andale miren acá tenemos ya la solicitud de mi querido pepe y teo a ver pepe y teo ahí está vamos a ver esperando a pepe y teo hola 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 me escuchan sí ahí está cómo estás bien bien acá sufriendo el calor cómo están ustedes donde vives tú soy de acá de la ciudad de méxico también ah sí está bueno sí sé si no estoy a avisar algo que tijuana monterrey para ustedes tijuana en monterrey oigan chicos qué gusto verlos qué gusto platicar con ustedes ustedes no me conocen yo soy lewis soy creador de contenido digital booktuber y todo logo y acá normalmente les ando echando la manita a mis amigos de Planeta con sus transmisiones en vivo en estas temporadas. Pero me encanta, me encanta lo que hacen, me gusta mucho su trabajo. Y creo que es un buen momento esta parte del encierro, como para sacar lo mejor de nosotros, compartir, divertirnos y también entretener un poco a la gente que nos ve, ¿no? Que ya está en su casa un poquito, pues, harta de tantos días de encierro. Sí, hola, no te conocíamos. ¿Nunca nos hemos visto en persona? No. Ah, ok, ok, ok. Porque yo creí que sí, pero entonces no. No, no, ok, ok. O tal vez no nos recuerda. Pero dice él, ¿no? Oilo, oilo. Oigan, pues, vamos a aprovechar este momentito. Vamos a tener alrededor de 40 minutos para platicar. Y hay muchas cosas de las que tenemos que hablar ustedes y yo. Para empezar, obviamente el motivo de este video es presentarles a su bebé, que de hecho su bebé ya tiene más de un año de publicado al mundo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿En qué borrachera fue? Entonces, bueno, para las personas que no han tenido oportunidad de verlos en alguna presentación en vivo, en alguna presentación en ferias del libro y demás, creo que es un buen momento para... O lo conocían sin ropa, dicen. Creo que es un buen momento para hablar de él. ¿Tienes fotos sin ropa? No podemos hablar de eso aquí. No, no, que nosotros o sea, tal vez no conocemos. Ah, ok, 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 ok. Pero también si hay, avísalos. Ahí se las mando. Oigan, pero bueno, la estupenda guía para vivir la vida a tu manera. Sí. Qué gran nombre y sobre todo, qué importante, ¿no? en estos tiempos donde vivimos rodeados de tantas etiquetas y de... No, no es como nada mismo. Es que, es que como que mi nariz siempre estornudo cuando, cuando... Ah, bueno, puede que vean a Charlie trapear. Charlie, oye, Esperancita es Charlie. Entonces, Charlie no está haciendo qué hacer. Y me llevó el olor del, del fabuloso y me dio ganas de estornudar. Perdón, continúa. Oigan, chicos, pues a grandes rasgos vamos a contarles un poco a la gente que nos está viendo de qué trata la estupenda guía para vivir la vida a tu manera. ¿Ustedes nos quieren platicar un poquito sobre el libro? Sí. Fíjate que, pues hace dos años, 2018, fue que salió este libro. Lo empezamos a preparar a partir de 2017, me parece, un año antes. Y, pues, finalmente salió en mayo de 2018 y fue un libro que pensamos que queríamos que fuera algo que nosotros no habíamos tenido cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, cuando éramos pubertos y que teníamos todas estas dudas y preguntas acerca de la sexualidad y de salir del closet y de la autoestima y de muchas cosas que nosotros no tuvimos desafortunadamente cuando crecimos. Y dijimos, ¿por qué no hacer un libro que nos responda o que nos ayude en este proceso en el que, pues, mucha gente se va a encontrar y que mucha gente de repente no tiene esa facilidad de preguntarle a sus papás o a sus maestros o no tiene amigos o no tiene las mejores guías o a lo mejor de repente lo único que ven son cosas en televisión que son súper ficticias o que no resonan con ellos. Entonces, pues, fue como, vamos, si tenemos ya la oportunidad de que Planeta nos está diciendo, oigan, vamos a hacer un libro, pues, ¿por qué no hacer esta guía para que la gente se sienta, pues, más cómoda, que pueda, como, de cierta manera, entender más este proceso de salir del clóset, de amarse uno mismo, de encontrarse uno mismo, de enfrentar al mundo. En estos momentos son como súper críticos, o sea, durante la adolescencia, durante la vida del adulto joven. Y, pues, así fue como se creó este libro. Oigan, lo escribieron juntos, ¿no? Hicieron el proceso juntos y de la mano. Y durante el proceso creativo no hubo ahí algún temita que uno quisiera meter y el otro no, algo que les causara ahí la polémica o la pelea entre ustedes. No pelea, pero la discusión de puntos de vista diferentes entre los dos. Ya no me acuerdo. Más bien... Ya están unidos en una misma mente de tanto que hacen los dos. Sí, ¿eh? Sí. Tal vez al principio... No, es que tampoco es como que... Siempre estamos muy de acuerdo en temas de trabajo. O sea, porque como que si él quiere algo, lo justifica muy bien y digo, súper sí. Si yo quiero algo, lo justifico súper bien y dice, súper sí. O de pronto cuando decimos, oye... O sea, cuando llegamos los dos con una idea que sabemos que no es como completa y de pronto decimos, estaba pensado, o soñé, o me imaginé esto, ¿qué opinas? Y ya la otra persona dice, ah, súper sí. O así como para levantar más ese evento que estaba como medio dudosa la persona. Y luego, o a veces es como, no, ese no, porque ya lo teníamos con esto y va así, así. Pero ya no me acuerdo así como tal que le hayamos quitado algo porque siempre funcionamos muy enfocados a lo que queremos y al tema y más como de que sea rápido y sencillo y vámonos. Y que sea la mejor ruta posible. O sea, creo que también una ventaja de lo que nos sucede a nosotros que somos dos es que al final de cuentas sí son dos cabezas que de repente dicen, oye, como dice Ricardo, esta idea me gustó. Y el otro dice, bueno, pero a lo mejor le podemos poner esto o le podríamos quitar esto. Voy por fin, espérenme. Espérenme, mi gato ya dijo que ya quiero entrar. ¿Por qué me encierran? Y también, o sea, y justo como con este libro ahorita de la pregunta que hacías, creo que nunca hubo un yo quiero quitar esto o yo quiero poner esto, quiero que sucediera. Más bien, hay ciertos momentos en el libro que justo como que decíamos, tal vez esto en específico suena muy a Ricardo, suena muy a Pepe. Esto en específico suena muy a César. Entonces, más bien que esto sea como muy énfasis en que César piensa esto, o sea, dentro de todo, al final de cuentas es una sola idea, pero dentro de esa sola idea hay algo muy específico que yo digo, ah, bueno, pero no sé, o sea, no sé, no se olviden que lo más bonito del mundo es el amor y luego a lo mejor la amiga dice, bueno, no, lo más bonito del mundo es el dinero y el éxito y salir adelante. Entonces, como que esas cositas sí, pero en general no, o sea, en general era como pensar como en el bien, o sea, ilustraciones, te gustaron o no me gustaron, ¿por qué te gustaron? ¿por qué no te gustaron? Ah, ok, pero al final van a hacer el libro sea mejor, que se vea más bonito, que se vea más bonito. Complementar. Exactamente. Entonces, creo que no hubo ese tipo como de, ah, yo no quiero que diga eso, yo tampoco quiero que diga eso. Y el caso de que sí haya existido, yo creo que más bien fue como un, oye, pero yo creo que eso no suena padre, porque esto y esto y esto, es, ah, claro, tienes toda la razón, creo que esa información a lo mejor no está padre, o creo que esto hay que agregarlo porque sí le da un valor extra de este texto que tuvimos, ah, ok, sí estamos de acuerdo y tanto. Oye, dice a alguien en los comentarios, háganla ya para alcanzar nuestros sueños, planeta, sí queremos. Quedó grabado y esto se va a grabar en todas las redes de planeta después de esto, así que ahí está para que frieguen con todo, pero oigan, uno de los temas que tocan en el libro son la parte de las aplicaciones y el amor, que es también un tema que nos trae aquí, ¿ustedes, los dos son papas casadas, ¿verdad? Sí, o no. Bueno, no estamos casados formalmente ante el ministerio público, ni ante Dios, pero sí estamos muy comprometidos con nuestras relaciones. Pues no han tenido necesidad en estos tiempos de descargar ninguna aplicación y de hacer ninguna locura por ahí en tiempos de cuarentena. No, cuando tengo la aplicación no creen que soy yo o los que ya saben que sí soy yo solo me mandan así de, ay, Pepe, te amo, me quedé súper bien, gracias, te amo, te amo. Y yo digo, igualmente, y ya. Es un gran freno para una persona que es conocida en internet, es un gran freno tener una aplicación de ligue porque, número uno, o sea, lo primero que pasa es como dicen, dicen que no eres tú, entonces como de, ¿qué es aquí? ¿Por qué tienes fotos de Teo? ¿Sí sabes que él es youtuber? No sé qué, y la segunda que pasa es justa esa, que aprovechan como, pues, de repente, no sé, en Instagram o en otras redes sociales hay tantos mensajes como que dicen, ah, ya te encontré, si eres tú, oye, déjame decirte que tus videos, me encantó el que hiciste con Carla Díaz y estuvo súper bonito y te amo y guau, y dices, ay, yo nada más quería una nota, pero todo bien, gracias, gracias por el apoyo y el esfuerzo. Oigan, yo soy pésimo, pésimo para las aplicaciones de citas, pero, no sé, ¿ustedes tuvieron experiencia antes de sus parejas utilizando Tinder y utilizando todo lo demás que ya conocemos? Sí, claro, es muy hábil, yo soy un poeta del amor, me gusta llamarlo poeta del amor, pero no, ¿no te daban nervios? ¿Eh? ¿No te daban nervios, por ejemplo, conocer a alguien que, pues, no tenías ni idea o, no sé, toda esa parte de mi interacción real? No, es que mira, yo soy muy bueno, me daban nervios conocer a la gente porque soy muy bueno hablando puerco con la gente, o sea, tengo una habilidad nata, creo que es un don que Dios me dio, que, o sea, si quieres algo, o sea, cuando me lees, pasan cosas, eso está padre, pero... tienes la habilidad de un escritor de cosas cochilas. El marqués de Sade, ¿qué te digo yo? El marqués de Sade se mete a mi cuerpo y sale en una conversación que quiero tener, pero entonces luego cuando conocí a la gente, porque también en vivo, o sea, también soy aventado o era aventado, muy aventado en cosas, en temas menos amorosos, más sexuales, pero, o sea, pusiera, o sea, imagínate, yo le prometí lo que el marqués de Sade escribe en su libro y luego ya uno llega, pues las expectativas las puse hasta acá y luego ya que sacaban el látigo, yo decía, ¡ay! Pero ¿qué látigo puedes no pegarme tan duro ahorita porque ando sensible de mi piel? Entonces, eso era como lo que me daba miedo, pero después del primer encuentro que tuve a través de una aplicación de Ligue, creo que el primero fue el que me dio miedo, que dije, ¡ay! no sé qué va a pasar, no sé si es una buena persona, este, ¿qué hago si, este, o sea, que el consejo que siempre damos es avísale a alguien por lo menos que vas a irte a ver con alguien en tal lugar y yo en ese momento lo hice con mi amiguita, le dije, si alguien me está buscando y no aparezco después de hoy, a este fue el último lugar al que fui, aquí era esta dirección, aquí estamos, y capturitas, sí, 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 y ya después de eso todos los demás ya era como de, pues sí, hay que, sí, mi hermana, una vez que ya le perdió el miedo, bueno, despunté. Oye, colores dice César Marqués de Sabe, ya te están apodando por acá. Nuevo nombre de Twitter, claro que sí. Les mandamos un saludo muy grande a Panamá, Argentina, Chiapas, que son personitas que están llegando acá al en vivo, nos están mandando todo su amor y cariño, y también por aquí en las tarjetitas de preguntas ya tenemos algunas preguntas, por ejemplo, ¿quién tuvo la idea de los dibujos tan divertidos del libro? ¿Cómo estuvo la dinámica con los dibujos? Ay, ya, yo no se me olvidan las cosas, tú sí te acuerdas. Mira, yo me acuerdo, a mí me gusta dibujar mucho y no soy tan, o sea, tengo un poquito de habilidad, esos dibujos. Los angelitos. Mi hermana me dijo, ¿por qué no te avientas tú los dibujos? Y yo dije, ¿bitch, ¿crees? O sea, es un libro, o sea, esto está publicado, yo no tengo estudios de nada, o sea, media veces me sale, media veces no, y dije, uy, no, yo creo que sí debería ser importante que tengamos un ilustrador. Y buscando ilustradores, ya fue que dimos con Aarón, Aarón Yandet, se llama el ilustrador de este libro. Pero fue un reto, porque hay mucha gente muy talentosa y nosotros creíamos que todos estuvieran y luego decíamos, bueno, cada capítulo es uno diferente y nos decían, no, y decíamos, bueno. Sí, no, estuvo difícil y aparte, o sea, también queríamos justo que en este libro colaborará gente de la comunidad LGBT y Aarón forma parte de, o sea, él no está en el closet, no se preocupe, no está sacando a nadie, o sea, él también es parte de la comunidad LGBT y dijimos, qué padre que también esté participando un ilustrador que es parte de la comunidad que va a entender este libro que ya nos conoce porque ya nos conocíamos, y justo por ahí tuvimos las juntitas donde él nos daba como sus ideas, así decía, creo que esto es lo que va a funcionar y ya nosotros decíamos, a lo mejor, nada más no te olvides que Ricardo es más locochón con la ropa, Teo es un poquito más conservador, Teo sonríe de cierta manera, Ricardo debe de cierta otra, no sé, como que nada más para que fuera muy específico de nuestros personajes, pero así fue como se hizo y salió, creo que perfecto. Muy bien, oigan, mezclando el tema, aprovechando lo del amor en tiempos de COVID y que ya nos dijeron abiertamente que son papás casadas sin anillos ni nada, tristemente, ¿cómo viven, cómo están viviendo esta experiencia, en pareja y el encierro? Las emociones ahorita están a super flor de piel de todos, o sea, el consejo mejor dado para estos tiempos es no tomarse nada a pecho, pero pues ya ahorita con la confianza y con los días, ¿qué onda? ¿Cómo le están pasando? Pues, en mi caso no estoy leyendo nada negativo en redes y si lo leo, digo, ay no ya, así como que me salgo de ese lugar porque digo, no, no, que feo, entonces hay muchas cosas de las que me estoy perdiendo porque no esté y porque prefiero no entrar a lugares que me pueden llevar a un pensamiento negativo y me he mantenido muy ocupadillo haciendo muchas cositas. Te hemos visto, el karaoke a todo lo que da. Sí, sí, porque así soy, o sea, como que siempre tengo que estar haciendo cosas y ya, entonces así ha sido tu amiga. ¿Y en el amor? Ah, en el amor, pues Charly también ha estado haciendo muchas cosas porque él también hace muchos, muchos videos todos los días para su canal de YouTube y entonces este, pues pareciera que hemos estado como muy trabajando cada quien y en el ritmo que traía, solamente siempre aquí, pero, pero bien, padre, o sea, todo bien, hasta el momento todo bien. No han habido dramas, ¿no? No, qué bueno. No, te digo, conmigo también creo que lo, lo padre, que este consejo yo siempre lo he dado desde antes de la cuarentena que siempre he dicho, o sea, como que cada quien tiene su espacio en muchos momentos del día, entonces ya sea yo esté haciendo cosas afuera antes de la cuarentena claramente y él haciendo sus cosas en casa y luego él salía y yo regresaba y no estábamos como 100% juntos, ahorita que sí, pues es como de repente a mí se me antoja ver una serie que a él no le gusta, es como de, ah, pues me voy a sentar en la sala a ver la serie, mientras tú a lo mejor la puedes ver en el estudio o te pones a editar tus videos en el estudio o te pones a jugar tú en el estudio y ya después, ya después como que, ya digo, ay, ya lo extraño, ya digo, ¿quieres jugar conmigo aquí en la sala? Y es como de, ah, sí, vamos a jugar o es como de, ah, ya podemos ver, o sea, como que tenemos muchos espacios en los que cada quien está por su lado, por así decirlo, en la misma casa y siempre en la noche normalmente es cuando nos juntamos y es como de, ¿qué hacemos? Jugamos, cenamos, vemos a él, y entonces como que eso hace más, o sea que menos tedioso el hecho de que a lo mejor estamos viendo 24-7 la cara así nada más y esperando a ver quién hace algo malo o qué sale mal o cuándo se te bota la canica de estar encerrado o cosas así y también creo que es importante que sí nos decimos cuando estamos ya como, o sea, hay ciertos días que nos pega más la cuarentena que otros. Claro. Hay ciertos días que es como decir, oye, hoy creo que sí estoy como ya harto de la cuarentena, entonces es como, ah, ok, entonces hoy vamos a intentar ser más educados, más amables, más apapachadores, este, o más si lo que quieres es encerrarte en el cuarto y leer y no ver a nadie ni al perro, no está perfecto, pero también creo que es importante como decirle a las personas con las que estás conviviendo ya sean pareja o tu familia, así como de, hoy es un día específico en el que no aguanto ni a mí mismo, entonces tengan consideración conmigo y... Yo creo que el mejor consejo también es pensar un día a la vez, ¿no? Ya cuando empezamos a ver a futuro y empezamos a ver cuánto nos falta, cuánto llevamos, todo eso nos empezamos a volver locos y para esto quiero hacer un paréntesis comercial justamente porque no sé si vieron en las noticias que justamente con el encierro en México todas estas denuncias de violencia intrafamiliar, de las mujeres que son maltratadas, también de la gente de la comunidad LGBT que de repente viven familias pues conservadoras que no logran entender su forma de ser y de vivir y demás, los números de denuncias de violencia intrafamiliar subieron y justo quiero aprovechar para la gente que nos vea, la gente que se siente identificada con esta situación que está en casa que no puede salir por obvias razones, hay un libro de Planeta que se llama El peligroso arte de desaparecer, es una historia de ficción que está buenísima y es de un chico que está descubriendo su sexualidad y su mamá digamos que no está nada de acuerdo con su forma de ser, pero al final hay un número que me gustaría compartirles o un número de apoyo que justamente es del Sistema Nacional de Apoyo del Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono de la Ciudad de México que es el 55-5259-888 1-21 y el de toda la República Mexicana que es 0-1-800-472-7835 que creo que es importante siempre tener apoyo al alcance y a la mano sobre todo en estos momentos que necesitamos estar en casa y que estamos encerrados entonces creo que eso era como importante no sé si ustedes también quieran decirle algo a todas estas personas que ahorita se encuentran encerradas y que por alguna otra razón su estilo de vida cambió pues radicalmente pues que a veces habrá cosas en la sociedad o en los espacios en las redes sociales también que puede que nos lleguen a alterar o que ¿cómo se dice? Trigger ¿an alterar? Sí pero que traten de estar en calma porque pues igual no pueden no pueden tomar muchas acciones en estos momentos como de huir y escapar si son jóvenes y no tienen pues la solvencia económica entonces habrá que habrá que aguantar lo que tengan que aguantar y tener paciencia la paciencia es una es una llave muy muy poderosa que nos va que nos hace aprender muchísimas cosas entonces la paciencia es lo más importante y si estás en situaciones de riesgo ya muy extremas pues llama y pide ayuda y alza la voz siempre es bien importante y oye pregunta a Omelie ya pasando los temas como un poquito densos ¿algún día se van a inventar escribir un libro de ficción? Yo le dije a mi amiga yo le dije a mi amiga esto es un secreto que ustedes no saben Pila pero estando estando en la feria del libro de Guatemala creo que era nuestra primera feria del libro le dije a mi amiga oye yo creo que lo que tú deberías de hacer y le digo a ella porque ella es más hábil escribiendo y porque también es muy creativa este y le dije tú lo que deberías de hacer o sea no de que ya se dedique a eso nada más sino como ah ok sino como deberías de poner atención a esto porque creo que es una buena idea y yo claro que sí dígame este momento el queso y entonces le dije deberías de deberías de hacer una historia de ficción porque o sea de ficción como LGBT de amor LGBT porque creo que sería algo fantástico y más porque ella es más romántica o sea siento que mi guión de ficción romántica no sé que mi guión no sería nada romántico y sería como a ver hija abre los ojos pendeja ya vámonos de aquí y la de mi hermana sería como de ellos estaban ahí acostados fue en ese momento en el que él se dio cuenta verdaderamente ya sabes esa cosa que a la gente 50 sombras o teo ajá y entonces le dije deberías de hacer pero ahí te va también porque le dije porque para que yo vaya y luego y lo venda o sea no para mí sino para para hacer una película Netflix o una serie documental o algo y sí le dije a mi amiga hola ponen eso llevo un lado llevo un lado lo que acabo de escribir lo que acabo de escribir es lo que llevo del libro es el puse capítulo 1 pero ya empezamos sí estaría bueno escribir ya está o sea primer libro y y fuimos a las ferias del libro como como que te empapas de esas o sea a mí que me a mí me gusta leer y como que había mucha gente con muchos libros y muchos autores y muchas cosas y yo dije hoy yo creo que sí debería como de empezar a escribir cosas y luego me acordé que justo el proceso de escribir un libro es larguísimo y es complicado esto así de este yo irte a un o sea ir a Valle de Bravo a escribir ahí como por tres meses y luego no funciona ¿qué fue el de El Resplandor? allá loca en un hotel o sea sí no y dije hoy o sea sí está padre o sea como de primer pensamiento es como que dices ah claro me encantaría escribir siete libros o sea porque tengo ya temas para siete libros pero dices ah pues es una profesión o sea ahí la gente estudia para ser escritor entonces es una chamba es una chambota entonces sí es o sea sí me gustaría pero espérame a lo mejor ahorita en esta cuarentena quién sabe tener la cuarentena y les anuncio aquí está el primer borrador y van a como dicen no son enchiladas a menos que seas Anaí oye qué bueno que tocas ese tema porque se presta para algo buenísimo ¿quién quiere ser la rebelde? yo te conozco rebelde de los 440 capítulos pero no vamos a ver cuál es cuál creen que haya sido el peor oso que se ha vivido en esta cuarentena en todos estos lives que se han hecho cuál creen que es el peor oso yo les digo uno a ver les pongo el de Paulina Rubio cantando y mandándole saludos a Thalía joya joya para la prosperidad yo creo que el más difícil de ver el que dio más cringe yo creo que sí fue ese el de las enchiladas dije wow porque no dudo que ella de verdad las haga así entonces sí o sea me encanta a mí cuando vemos la realidad de las personas que ya están muy alejadas de lo que es ser una persona humana y están desconectadas de nosotros y creo que ese fue un buen momento también sí ella cuando llegó a ser primera dama de Chiapas yo creo que cuando le servía la comida decía ¿qué es esto? ¿cómo que las mejoras fue yo al pollo? ¿cómo que se calientan la tortilla? o sea ella descubrió muchas cosas en esto de ser parte de la política pero creo que ese fue el más chistoso el de Paulina Rubio al principio estuvo divertido o sea como que primero fue como lo de cuando dijo este arriba en TV no vale nada te le quitamos y al principio dije ay qué chistosa y ya luego que ves como el video completo y la ves ves su carita y dices hoy mi Pau la está pasando mal alguien ayúdela pero nadie le está ayudando pero creo que estos han sido los más chistosos que han salido ¿no? sí oye Luis aquí pone alguien Luis escribe algo con Pepe y Teo ¿cómo que? ¿cómo que? nos escribimos cartas ahí el pues cuando me enseñen a usar la app ahí nos escribimos no me digas eso porque ya te dije cómo escribo yo Luis al rato vas a poner tu orden de restricción Teo no puede verme me dice aquel productor en el chicharón que mandemos saludos también a Colombia a Nueva York a Perú a Mérida Cancún Tijuana Matamoros Tamaulipas y Los Ángeles que nos están viendo y oye también pregunta Sarai ¿recomendarían a la gente leer su libro en esta cuarentena? no I know pero me la dijo el productor claro que sí de hecho mucha gente ha estado subiendo unas fotos de que aquí leyendo en la cuarentena en nuestro libro o en videos que hacen en TikTok y ponen aquí haciéndole promoción a las tías o sea y ni siquiera les hemos dicho que se pongan a leerlo pero sí ponganse a leerlo porque porque también es una herramienta de el libro se llama cómo encontrar cómo vivir la vida a tu manera y habla también como de cómo encontrar esa felicidad y ser tú mismo y así entonces está padre y ahorita que estamos en cuarentena creo que es un buen buen momento para que de cierta manera pues tenemos más tiempo para hacer cosas hay gente que está trabajando todavía gente que está estudiando online lo que quieras pero todavía o sea hay más tiempo como para pensar en ti y en qué te gusta en qué no te gusta y qué cosas haces que a lo mejor están padres qué cosas no la relación que llevas con las personas que tienes alrededor por qué una es buena por qué la otra no tanto qué podrías mejorar y en el libro también hablamos mucho como de eso de las relaciones personales y de la autoestima y de la felicidad y de cómo encontrarlo entonces creo que es un buen momento para leer ese libro y hacer esos ejercicios que a lo mejor puedan salir de ahí o sea digo si ya saliste del closet y ya esa parte no te funcionó qué bueno pero la siguiente parte que habla también del amor propio y de todas estas cosas te puede ayudar y puedes decir como de ah puedes salir siendo la mejor persona de la cuarentena con este libro claro que sí totalmente oiga también nos preguntan aquí por ejemplo jesús san román pregunta ¿qué les daba miedo de publicar el libro? pues es que a mí no me daba miedo o sea nada ¿nada? no pero no querías nada yo no tengo miedo ella es Lara Croft no a mí lo que me daba no me daba miedo solo sabía que iba a estar esta expectativa de otro libro de youtubers o sea estaba anticipando nada más el pensamiento colectivo y cómo iba a ser esa respuesta de nosotros porque sí la verdad es que existen porque hay también diversidad en los youtubers que han hecho libros pero hay muchos libros de youtubers que son como mi pasatiempo favorito es la patineta y es todo lo que dice y luego hay los cinco tacos que más me gustan y esa es otra página y mucha gente pues tiene como esta noción esta percepción de que los youtubers pues es lo único que sabemos hacer ¿no? como decir ¡ah mírenme! pero ya que desarrollamos el libro y que íbamos leyendo cada capítulo yo decía pues es que este libro sí lo estamos pensando como para hacer algo o sea para mover a la gente para hacer algo por la gente que nos está siguiendo y que a lo mejor le está pasando mal más allá de que probablemente no vaya a ser el premio Nobel de literatura que no amiga ya tuvo que haber sido 2018 no lo logramos la revisión es un ensayo sí no es un ensayo una composición pero al final de cuentas era un libro que dijimos este libro queremos que le ayude a la gente y más a nuestra comunidad y nuestros seguidores porque pues es lo que queremos y era lo único que tenía yo como te digo no miedo sino como van a caer esas preguntas y va a llegar esa gente que no nos sigue o que le caemos mal y va a decir ¿cómo que estos dos que no saben ni escribir van a ir y yo decía ajá sí pero ahí vamos claro que es o sea que lo de siempre la expectativa de la respuesta negativa que también existe este y ya que es complicado nosotros bueno desde desde mi trinchera desde booktube que nos dedicamos a hablar de libros una cosa que defendemos a capa y espada es que cualquiera puede leer lo que se le dé la gana y que obviamente si hay literatura súper académica y tal pero al final los libros cualquier libro que forme parte de la industria editorial ayuda a que se sigan haciendo libros ayuda a que esto se siga creciendo y a que más personas y más lectores existan entonces yo lo veo como algo súper súper aplaudible y también por ejemplo espera nos tenemos otra pregunta acá dictada por el chicharo que nos dice Jisi Rivera ¿le recomiendan a los heterosexuales leer el libro para entender la homosexualidad de una mejor manera? sí claro de hecho en este libro hay una parte en la que le hablamos en la que le decimos al lector Oli oye mira si quieres ir de closet y nuestros papás no saben deja abierto este libro en esta página y ponlo en la mesa de centro y tú vete ¿no? así me quedo y es una práctica más como de hola mire su hijo no está enfermo ni loco ni nada todo bien este y usted no es la culpable ni el culpable ni no hay nada que usted hubiera podido hacer para que esto no pasara entonces cálmese y sí muchas personas de las que han adquirido el libro son personas heterosexuales y se han dicho wow es que me ayudó a entender a mi hermano me ayudó a entender a mi sobrino se lo compré a mi sobrino después de que lo leí o se lo compré a mi primo después de que lo leí entonces súper sí súper sí de verdad que no porque sea nuestro pero la verdad es que sí le echamos muchas ganas para que fuera una gran herramienta para las personas para la sociedad en general y luego para que entendieran un poco las personas LGBT y fuera un primer acercamiento el libro es muy sencillo de leer tiene información muy importante que revisamos con personas académicas de varios sectores como por ejemplo el sector salud para los temas de salud sexual y el sector importante ajá y mande no sí importante que estén mencionados y también nos acercamos a asociaciones que nos ayudaron para temas de bullying y de cómo salir del closet como It Gets Better entonces o sea no es como que nos aventamos ahí a decirles pues háganle así a ver qué sale o sea o sea les damos información que queríamos que era importante maxificar no porque sea nuestra información sino porque es información de alguien más y que todos deberíamos de tener en nuestros radares a lo mejor ustedes me van a poder explicar más esto porque veo lleno comentarios de el libro de zombies y muchísimos emojis de zombies ¿saben a qué se ven? me volví loca me volví loca en un video de hecho ese hasta nos mandó alguien un correo con el guión y todo gracias a esa persona en un video estábamos en vivo y le dije a mi amiga que en esta época de COVID la otra vez me inventé una historia de cómo sería o sea si esto se va así como maximizando y termina en una película de acción entonces hicimos les expliqué inventamos una historia de acción ficticia y a la gente le encantó y estábamos llorando al final porque mi amiga dio un cierre así de que o sea emotivo que no les vamos a spoilear o sea los que lo vieron lo vieron los que no lo van a leer claro que sí pero está muy buena porque era una historia de cómo yo iba a estar en el tema del apocalipsis y Charlie en el tema del apocalipsis y César en el apocalipsis y su novio y su perrito y entonces así fue un apocalipsis zombie y entonces eso les gustó mucho y por eso están poniendo ahí que les gustaría ya verlo nos decían ya véndansela a Netflix ya véndansela a alguien pero pues todavía no hay guión no hay guión oigan aunque sea blimp aunque sea blimp sí oigan ya casi se nos está acabando el tiempo de volada pero hay que aprovechar porque también he estado leyendo los comentarios que quieren traer el karaoke de Pepe a Live de Planeta entonces tengo un pequeño challenge cada quien va a decir una palabra y después las otras dos personas tienen que cantar una canción con esa palabra ok yo empiezo después va Pepe después bateo y obviamente pues cuando esa persona da la palabra pues los otros dos son los que participan va ok va yo empiezo yo les pongo la palabra y a ver quién quién canta la canción primero disculpe disculpe joven pero es competencia o o sea tú dices la palabra dices libro y él dice una y luego yo otra o es primero que empiece yo creo que uno y una porque por el delay y el tiempo pues si no vamos a saber Charlie me paga de micrófono mi hijo ahí ahí encima luego luego lo vas a ver mi niño mientras sale el micrófono aprovecho para pasar nuevamente los teléfonos que me están pidiendo también mucho gracias chicos amo el micrófono va va rápido nuevamente los teléfonos para que anoten que eso me lo están pidiendo bastante de nuevo del sistema nacional de apoyo consejo psicológico e intervención en crisis por teléfono el teléfono en Ciudad de México es 55 52 59 81 21 y para toda la República Mexicana 0 1 800 47 2 7 8 3 5 ahora sí vamos a ver ¿están listos chicos? listos y este es para los dos y la primera persona no la canta a los dos la cantamos a tú cantas los dos por el delay ah ok ok va ahí está va va a ser corazón corazón de bombón para ti para mí un regalo un regalo de amor oh sí oh sí corazón de bombón Anaí Anaí te mandamos el beso mi amor que nos está viendo besototes siempre siempre nos está viendo a ver vas tú cambiamos la palabra va a ser ah yo digo la palabra ah esa era mi canción ah esa era tu canción ya no hemos entendido pero ya tenemos tu palabra va a ser amor 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 me vas a recordar amor 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 toda la vida no sé por qué yo había pensado mi amor es para darle diversidad a este karaoke o sea aquí hay de todo hay banda hay rock en tu idioma en tu idioma español 90s no hombre qué miedo a ver échense la palabra I'm ready no tú bueno ya Luna uy Luna mágica tan 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 oh ya sé mira mejor Luna quiere ser más ok 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 pero la estás tarareando mucho hijo de la Luna hasta con orquestación en vivo va él ahora te va a decir a ti otra ok a ver no voy otra vez para ustedes ok están listos pero mejor el que agarre primero el micrófono para la más canción va va a ser aire también besos a la Yury aunque no nos quiera Teo yo sí are you ready sí ventana detrás de mi ventana veo pasar muy fácil mañana en la espera de la noche me despapo el escote gracias va la última de ustedes para mí ah yo tengo una va a estar difícil ¿estás listo? I'm ready sal este amor sabe a sal si te gusta lo mismo ay niño vamos a bailar sal ¿cómo es que no? oigan excelente pues ya vámonos con las últimas dos preguntas que tenemos por ejemplo de Daniela Falcón Juárez que dice ¿en algún momento de sus vidas se arrepintieron de mostrar sus preferencias? no 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 bueno ya pregunta respondida Daniela Falcón y por último también tenemos acá espérame denme dos ¿habrá secuela de la estupenda guía? oye Planeta mira este es un mensaje para ti más bien esa pregunta no es para nosotros esa pregunta es para nuestra casa editorial oye a ver tú no pregunta de Pepe y Teo para Lewis ¿qué te pareció el libro de las Pepe y Teo? ahí les va ¿están listas? no no yo leí un libro hace el año pasado donde hay de cuentos cortos donde está Lewis claro que bonito escribe el muchachón entonces escribe bien escribe bien de que sabe esto ¿sabes? entonces ahorita puede ser nuestra ruina la estupenda guía para vivir la vida a mi manera escrita por Pepe y Teo la verdad así siendo súper súper honestos y transparentes porque no me gusta comprometer mi palabra y pues a esto también me dedico pero me pareció un gran libro creo que es un gran libro dedicado a un sector específico está muy bien bien dirigido al target al que va escrito y al que está pensado y no solamente lo digo por obviamente el diseño tan bonito que tenemos que la gente que a lo mejor no está tan metida en el mundo editorial no sabe el trabajo que cuesta encontrar libros con este cuidado y con este diseño es un valor editorial impresionante por ese lado pero más allá de eso creo que lo que dijeron y estuvimos platicando en toda esta conversación la forma en la que están tocados los temas esa forma de sintetizar los de poder traer a la realidad temas que a lo mejor son un poco o un tanto complejos para muchas personas creo que tiene mucho mucho valor y en lo personal si es un libro que recomiendo sobre todo para todas las personas que están descubriéndose como es me gustó a ver te pregunté esto porque viene otra pregunta más tú dices necesitas una secuela de ese libro o necesitas algo como diferente que las tías vengan y te digan qué te gustaría ver a ti que eres booktuber qué te gustaría que las PP3 hicieran para ir a pedírselo planes yo creo que en primer lugar la parte de ficción está muy buena es una buena idea que tratemos que tratemos oigan que se traten de aterrizar los temas acá y justo como les comentaba hay muchos libros de ficción que tocan los temas con los que nos podemos sentir identificados de una manera que a lo mejor es mucho más emotiva y mucho más sensible para todas las personas que están leyendo ya saben que pues aprendemos de las historias entonces creo que sería una buena idea en cuanto a una segunda parte creo que sería interesante por los temas que se podrían tocar pero yo como soy mi personalidad miré por algo más arriesgado pero también sé qué planeta me va a colgar porque no sé qué tan arriesgados sean ellos en ese sentido pero estaría padrísimo ¿no? una historia de ficción tratando de aterrizar todos los valores LGBTTIQ y lo que se agregue me gusta me gusta te digo que yo sí lo tengo lo tengo muy en mente nada más que sí esa bolita sí se la dediqué a mi hermana porque si yo empiezo a hacer ese libro o sea no podemos hacer las dos igual yo le voy a poner el esqueleto y mi comadre le va a poner lo emotivo porque yo soy una piedra o sea si tú lees el libro vas a decir o sea esto más bien creo que es un asesinato ya sabes y era una escena de amor ahí ajá entonces una historia de odio ajá y mi amiga va a ser así como la historia más más no sé así de que triángulo amoroso y en una de esas hasta le meto el twist sexual claro así como de y de repente sus cuerpos ay él lo que quería era entrar a esa orgía pero entraba con miedo a la orgía la sangre corría su miembro viril llegó a la temperatura exacta para cortar el live chicos muchísimas gracias por compartir estos momentos por platicar tan a gusto no sé si quieran también despedirse de la gente que nos está viendo de una vez yo me despido muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo de todas las partes de América Latina y pues todos suyos pues muchas gracias gracias primero a ti por ser el host de esta plática que acabamos de tener gracias a Planeta por prestarnos su espacio su Instagram y gracias a todos los que nos estuvieron viendo no se olviden de adquirir la estupenda guía para vivir la vida a tu manera ahorita que no pueden salir pídanla a través de Amazon ahí yo la he visto la he encontrado tiene varios ejemplares llega hasta su casa y si no también está la versión digital por si aún no la han leído la verdad es que vale la pena y ahorita ¿qué tiene usted que hacer en su casa? nada entonces póngase a leer la estupenda guía y pues otras cosas pero primero nuestro libro Esperancita ven a despedirte estuviste muy solicitada sí eh sí hace falta pero díganle ¿en dónde le faltó? le faltó aquí por aquí le falta muchas gracias y mucho gusto Luis no hombre les mando un abrazo y nos vemos pronto adiós bye 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 adiós adiós adiós